Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley, le agradezco mucho a los legisladores en general, porque ya se dio este primer paso. Y como a veces hay mucha información, ahora me gustaría leerles, porque me interesa mucho que la gente tenga la información completa. Lo que dije en mi informe, porque eso es lo que pienso. A ver si… por favor, es un párrafo, porque ahí está mi postura, con mucha considero claridad. El tesoro fue en una excepción a nueve años para la Guardia, presidente. ¿Esto sería cambio de no juiciar a Alito Moreno? Vamos a contestar ahora, y también te contesto a ti, pero vamos. Es más, este es el párrafo, seguridad, la parte de seguridad, donde hablo de lo de la Guardia, precisamente, Guardia Nacional. Yo siempre he sostenido que las alianzas se hacen con el pueblo, no, es algo de las cúpulas, como era antes, y he sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando. La política no es un toma y daca, la política tiene que ver con ideales, tiene que ver con principios y nosotros estamos defendiendo esto porque consideramos que le conviene al pueblo de México, estamos poniendo por delante el interés de los mexicanos. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, casicazgos, esto tiene que ver con lo lo que más conviene a los mexicanos en un tema tan importante como la seguridad. Si fuesen responsables los opositores, los conservadores deberían de estar apartando en el debate, en las diferencias, y darle un trato especial a seguridad, porque tiene que ver con todos, cómo se va a partidizar el asunto de la seguridad, qué le va a interesar a los de Guanajuato, que están sufriendo tanto por la violencia, si los que tienen mayoría no apoyan a la Guardia Nacional, porque políticamente son otros intereses, si el único interés que nos debe de importar es el interés del pueblo y la seguridad del pueblo, pero es no, 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 no. Hablando de Guanajuato, creo que el viernes di a conocer que hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales, y aún así los del PAN votando en contra de de que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de la Guardia Nacional para garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa y que realmente esté garantizando la seguridad pública de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional no se opuente a la Guardia Nacional, pero no se apuente a la Guardia Nacional, porque el gobierno de la Guardia Nacional no se opuente, llamar mujeres, hombres de Estado, mucho menos de nación.